Desde el mes de octubre de 2014 iniciaron los trabajos de construcción del puente sobre la quebrada La Linda en Pérez Celedón. Más de un año ha pasado y las obras aún se mantienen en proceso. Una de las razones principales del atraso se dio debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no había hecho entrega de las vigas de acero que lleva el puente. En total son dos vigas pero su entrega no pudo realizarse a tiempo. Esto retrasó las obras, ya que fue hasta el mes de enero de este año que llegaron a manos municipales. La obra se inició normalmente, los procesos constructivos se dieron con bastante normalidad, se llevó a concluir con las cimentaciones de la estructura, no obstante tuvimos dificultades en la tramitología de las vigas principalmente de acero que tienen esta estructura, esta estructura de puente. Las vigas fueron tramitadas antes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes pero no fue posible que nos las entregaran en tiempo y forma. Entonces este trámite nos retrasó bastante tiempo, casi un año podríamos decir, pero ya en el momento que tuvimos las vigas disponibles procedimos a realizar el reinicio de las obras normales. Estas vigas son vitales para el pleno desarrollo de la construcción del puente, pues sobre ellas van las losas de concreto. Es por eso que las obras estuvieron paralizadas, pues solo se pudo avanzar con las bases del puente pero era necesario contar con estas vigas. Y el diseño que se hizo de los cimientos ya estaba establecido para esas vigas, entonces no podíamos alterar el diseño de camino porque ya estaban establecidos esos parámetros. No obstante, bueno ya gracias a Dios estamos con el reinicio de las obras, las vigas prácticamente nos las entregaron a principio de enero y de inmediato que estuvieron aquí, el día siguiente recontinuamos con las obras. Estas obras consisten en la colocación de las vigas, atornillarlas debidamente, colocar lo que es todo el acero que estamos viendo en este momento, que es el que se está colocando, para chorrear la losa de concreto que lleva en la parte superior. El proyecto sirve para darle trabajo a vecinos de la comunidad. Cabe mencionar y que para mí, como lo he mencionado en otras ocasiones, es digno de admirar que los compañeros de la municipalidad, la mano de obra calificada, están acá permanentemente pero también hay mano de obra de la comunidad y eso es bonito aquí, verdad, porque no nos dejan solos a la municipalidad, sino que la comunidad está presente, verdad, la buena disposición de las personas de la comunidad, de la organización comunal, hace imposible que las obras se lleven todavía más rápido de lo que se pudiera andar. Esto es sumamente importante, pues consideran en la municipalidad que los mismos trabajadores de la zona son a su vez canales importantes de comunicación para informar a los vecinos acerca del estado de las obras y todos los imprevistos que suelen surgir en este tipo de trabajos que en ocasiones impacientan a los ciudadanos. Es importante ver que a la hora de que ellos ya se forman parte de este equipo de trabajo, se dan cuenta de lo cotidiano de la municipalidad, verdad, que hay un atraso porque hay que ir a echar combustible o porque la planta no arranca o porque la bomba se dañó, porque tal vez algún material se retrasó, verdad, como nos pasó con las vigas, entonces es importante que la comunidad esté involucrada, aunque sea con mano de obra no calificada, verdad, en muchos casos hay comunidades que ponen mano de obra calificada, pero es importante ver que la comunidad esté involucrada porque así también esos compañeros que están acá son canales de comunicación a la comunidad de las verdaderas vicisitudes que vive la municipalidad en algunos momentos. El puente es de 15 metros de longitud y será de un solo carril. La obra tiene un valor cercano a los 280 millones de colones y servirá como vía de comunicación entre las comunidades de San Luis, San Blas, La Arepa y La Linda.